Vamos a venir a esta presentación de esta pequeña exposición, pero interesante e importante para el Museo de la Zona Tierra porque nos permite, como he dicho muchas veces, en exposiciones similares que hacemos en esta sala 6, seguir investigando nuestros fondos. Es una parte fundamental de la tarea de un museo, el conocer su colección, el difundirla y el hacer toda la labor que va aparejada en esos dos términos de conocerla y difundirla. Esta minoceja, Alain Trabaldiano, tiene unos fondos importantísimos. Como saben, es muy difícil llegar al conocimiento profundo de tanto como coleccionó Alain Trabaldiano. Realmente era un coleccionista incansable y con muchísimo gusto, con muchísimo saber de lo que estaba haciendo. Y en este caso, Juan Antonio Lleves, como director de la biblioteca y todo el equipo que trabaja con él, han dedicado un tiempo considerable a profundizar en esta colección que tenemos relacionada con Alain Trabaldiano. Ahí Juan Antonio nos explicará un poco el contenido de la misma, pero es una exposición, es una colección muy amplia de la cual se expone solo una pequeña selección por las características de la sala, por una parte y por la característica particular de los álbumes que tenemos, por otra que solo se pueden abrir en una página evidentemente. Pero bueno, quiero agradecerle a él en representación de todos los que trabajan con él esta labor, que es una labor silenciosa del día a día, de documentar, de fotografiar, de pasar a la base de datos, de conocer, de ir un poquito más allá, porque nos permite a nosotros ir progresando, creo que en la línea correcta de que le gustaría a José Alain Trabaldiano, de que sus fondos sean apreciados y conocidos por él. Juan Antonio, por favor. Gracias, gracias a todos por apoyar estas iniciativas. Gracias, gracias. 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 Nuestro de los árboles está abierto por una escena que es donde se representa a un pobre de San Bernardino que lo que hace es dar fuego, él lleva una mecha encendida y cuando le pide a alguien, los fumadores le piden fuego, pues con eso él les da fuego y le dan una pequeña muestra. Gracias. Entonces, los pobres de San Bernardino, hay que pensar también en la década en la que estamos, tercera década, cuarta década del siglo XIX, es justo los años de la desamortización donde muchos los religiosos fueron explotados y quedó, había muchísimos benditos. En el asilo de San Bernardino, me parece que en el año 36 había más de 600, entre mujeres, hombres, niños, había más de 600. En el asilo de San Bernardino estaban donde están hoy las casas de los profesores de la Universidad de Pensacelal, en la zona de Moncloa, y cada mañana salían algunos, los que estaban más aparentes para salir, los que tenían mejores condiciones, claro, porque dentro del asilo había algunos que no estaban en condiciones ni por salud, ni por... Y los más, ya digo, los que mejores condiciones tenían, pues podían salir y estos lo que hacían era que este encendía los cigarros a la gente, pero había otros que acompañaban en tierros. Había otros que a lo mejor colocaban bancos en las iglesias. Con esas pequeñas ayudas que hacían, pues conseguían algún ingreso. También hubo un momento en que en el asilo los que tenían, también estaban más preparados, pues podían hacer algunos otros trabajos. Hubo algunas quejas en las nuevas profesiones porque les querían de alguna manera ocupar, sin ser profesionales, ocupar a esta instalación. Bueno, la idea es, en el dibujito que tenemos, dentro de los alunos hay otro dibujo previo y mucho más suelto y menos acabado. Eso es lo que me da una idea de que probablemente hacía dibujos para vender, dibujos a acuarela o simplemente a pluma y se va viendo como hace el dibujo acabado. Este sería uno de los que están acabados. Los más vistosos son los que están hechos con acuarela, que a veces incluso no es fácil darle un retículo. Aquí pueden ser, hemos puesto los borrachines, son personajes de clase social baja que le va viendo por las calles de Madrid. A veces se les ha llamado adoradores de vaco en otras ocasiones. Este, por ejemplo, es una discusión entre un gañán y una maja, pero hay un dibujo parecido donde la que ahí está como maja es una señora que tiene unos niños y está, parece, discutiendo con el marido que debía de llegar a la barra de casa. O sea, que son, él va jugando con estas escenas, por ejemplo, en aquel que es el Zapatero, se publicó en el Semanario Pintoresco y, bueno, pues es una escena que nos da otra idea de, por ejemplo, en el XIX, lo que está haciendo Zapatero es leer el periódico y los otros que están alrededor, pues están, es que en la primera mitad del XIX es costumbre lo de la lectura pública. A partir de la segunda mitad del XIX, cuando ya hace, vamos hacia una lectura muy cercana a la actual, de lectura en la intimidad, una lectura en la rápida, pero aquí queda el que sabía leer, leía para los demás y tiene gracia porque a veces les lee eso pero a veces les lee textos de cierto nivel, o sea que supongo que los oyentes estarían sorprendidos y además esta lectura pública es una lectura única, nosotros podemos volver otra vez a leer otro capítulo del Quijote porque recordábamos algo, aquí te veían una vez y ya tenías que memorizar, pero están todos atentos, incluso la hija del Zapatero que es la de la izquierda, menos un personaje que ahí, escondido, ahí asoma un poco y ese debe ser un tomador del dos el tomador del dos es un personaje que es un ratero que con dos dedos, con estos dos dedos de partida de las dos manos te sacaba la cartera o el reloj y que tenían, tenían, tenían que pasar un examen para ejercerle tomadores del dos creo que ensayaban hasta con algún muñeco con cascabeles, claro, si se movían los cascabeles no estaba preparado todavía para ser tomadores del dos la siguiente es un dibujo que se cubrió de esa manera pictoresco como una junta de una cofradía aquí lo hemos llamado reunión política porque han desaparecido todos los símbolos de estandarte y todos los símbolos de una cofradía esto puede ser hasta una reunión de vecinos, es una reunión en la que están discutiendo y bueno, pues puede ser una reunión política pero esto es lo que decía que no es fácil poner un título a estos dibujos este es el que hemos elegido de cárcel y es una escena, es curioso porque es una escena en la que están preparando a una maja la están vistiendo y al lado está una vieja o celestina que es la que le viste a la maja y al lado hay un, como se ve en el cartel, hay uno con una navaja tremenda y se están cortando las ondas de la mano ese debe ser el dueño del negocio y entonces la otra es la que colabora para que la maja esté visible y hay un momento en que ya la maja se pone al balcón, el de la navaja ahora ya aparece embozado y cubierto con un sombrero y la celestina o la señora mayor se ha colocado detrás de la cortina y así el que pasa por la calle solo ve a la maja hay algunos dibujos especialmente en el museo del romanticismo donde se ve la misma escena pero desde el otro lado es decir, se ve a la maja al balcón y se ve que oculto está la aveja y el patón la verdad es que es una escena de prostitución pero lo hace con una... no son escenas desagradables sino que si uno no se fija en esos detalles pues probablemente vea a una señora guapa y si se fija uno en el centro de la protagonista pues uno no está pensando probablemente en una escena que al final lo que está allí es bueno, ella misma incluso ahí aparece con un gato en el regazo, o sea que son escenas amables a pesar de lo desagradable del asunto que dice Gata también con ese asunto de la infidentidad y con todo eso está relacionado a otro dibujo es un dibujo en el que ahí parece que está alguien en una peluquería, está leyendo un periódico y le está dando masaje en la cabeza, pero a la hora hay un bote donde ponen lo que le está dando de hecho la señora mayor siempre, la señora mayor y la joven guapa, la señora mayor está señalando al bote y en el bote lo que pone es comada de hasta, o sea lo que le están poniendo los cuernos o sea que hay incluso un dibujo hay en el Metropolitano de Nueva York, un dibujo donde también están las dos, la señora mayor y la joven aquel ya lleva los cuernos puestos y se los están poniendo o sea que es una, pues recordando lo de la infinidad de la época el último dibujo de esta sabidina pues es la escena de, estamos hablando de los peligros que había en Madrid aquel se publicó en el Semana de Europa Intoxico con pequeñas variantes y lo que está tratando es del recién venido a Madrid que llega un poco, bueno pues confiado, incauto y se encuentra con una guapa y le hace, le acaricia la barba bueno pues mientras le está acariciando el tomador de dos le está robando y bueno, esto lo vemos mientras le mima me roban entonces, pero ahí se representa perfectamente a uno de los primeros de Madrid, ¿no? bueno, estos eran los dibujos los dibujos que yo creo que estaban preparados pues probablemente para los podía poner a la venta y él dentro de esta modestia y esto pues probablemente se ganó la vida así y sobre todo se la ganó con los dibujos que publicaba en ediciones de la época tanto la revista, el seminario pintoresco como los españoles pintados por sí mismos o las aventuras de Hitler un libro ilustrado de la época yo creo que entre los ilustradores cuando sus dibujos caen en manos de un buen grabador como puede ser Ortego pues el resultado es magnífico aquí hemos elegido bueno, este es un dibujo que no sabemos muy bien el sentido pero podría ser una de las él hacía las escenas los personajes pero a veces también las iniciales que encontramos al comienzo de los textos este podría ser un dibujo para una inicial de un texto y es el único que está fechado esta es otra de las dificultades con estos dibujos que a veces cuando un personaje lo encontramos en la prensa pues debe ser en torno de esos años pero este es el único que tiene el año 1835 en ese recuerdo es una edición de las aventuras de Hitler una edición ilustrada de la época y esa es una edición de los españoles pintados por sí mismos es un libro que tuvo trascendencia en cuanto a las publicaciones ilustradas a mediados del siglo XIX cuarenta y tres, cuarenta y cuatro mil, dos años cuarenta y tres, cuarenta y cuatro y en el primer tomo publica varios personajes hemos puesto La Gitana porque es uno de los más notables grabado por Ortego y la portada del segundo es decir, parece que tuvo éxito por lo que hizo en el primer tomo y le encargaron la portada del segundo tomo de los españoles pintados por sí mismos y el último capítulo está dedicado a... esto se llamó, esto se publicó en 1877 lo publicó Isidoro Russell y lo llamaba Caprichos de Avento no diríamos mal llamados Caprichos como alguna vez he dicho porque también se conocía como Caprichos en los pequeños dibujos que pasan a la estampa los hindristas y también se llamaban Caprichos lo que pasa es que realmente por la trascendencia de los Caprichos de Goya probablemente los Caprichos de Aventa serían más bien aquellos bueno, estos son casi todo lo que hemos visto es silografía es decir, estampas grabadas a partir de madera un taco de madera a la testa y esto sí que es ya agua fuerte que lo hace es del 77 muchos, pues él murió en el 45 pues bastante tiempo después y casi diríamos que no son dibujos de Aventa estos ya los dibujó Rosel a partir de otros dibujos mientras que estos sí que los dibujó directamente este es un poco el resumen no hemos tratado nada de la pintura nada de... habría que recordarle como probablemente el pintor romántico el que más se ajusta aunque probablemente no lo supiera en el momento pero la mejor imagen del pintor romántico lo que podemos ver con algunos cuadros como los del Museo del Romanticismo del Suicidio de uno famoso que hay y algo que aquí nos hemos centrado más en estos pequeños dibujos que trata de los... de las escenas madrileñas y de la... y su papel en las publicaciones de la época es decir, es muy lamentable que se hayan perdido un arte arte que se hayan perdido libros como digo esas tres porciones pero ¿qué pasó con los reyes que se... que fueron exclustrados? ¿si? primero que ir a la calle y alguno a lo mejor era de cuenca otro de... ¿qué hacían? ¿morrían a su casa? ¿se quedaban tirados en la calle? bueno, esos son los que no murieron también hubo... esa situación es... y lo ves en personajes como Edza un personaje modesto que se movía en estos ambientes que nos dejó este testimonio pues es una imagen... bueno pues... dentro de esa... esa situación penosa yo creo que son a veces imágenes que no son desagradables sino que están... está muy... él componía las escenas muy bien le digo esto... esto es una... estas dos imágenes como... como juega con... la luz que entra por el balcón en esa... aquí no estamos viendo el balcón pero está entrando la luz aquí en la otra le damos el axa es decir... consigue unos escenarios y unas escenas muy logradas y... y hasta cierto colorido porque siempre hay de... esa imagen de un pintor sobre todo como del café de levante como más oscuro más... ¿no? es siempre uno la parte más... de boyesca la parte más... última de boya ¿no? y sin embargo hace... estas otras escenas que se le pide que era capaz de hacer esto y hacerlo muy bien ¿no? y luego esa ironía ese sentido del humor de... 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 si no reparas el jarabe digo... con la pomada ya está pues... le estará arreglando la... la carrera ¿no? pues... nada... si... no me han hecho preguntas muy difíciles pero... sí...